Este video es sobre Geopackages y cómo usarlos en QGIS. Hoy vamos a aprender brevemente qué es un Geopackage, cómo crear un Geopackage en QGIS y cómo exportar una capa de un Geo de una vez hacia un Geopackage usando QGIS. Un Geopackage es un formato de datos que nos permite guardar capas vectoriales como polígonos, líneas, puntos, también tablas y tablas no geospaciales. Asimismo, también podemos guardar rasters en un Geopackage. Los Geopackages poseen numerosos beneficios a comparación de los archivos Shifal. Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento de Geopackages puede llegar a 140 terabytes, lo que, por ejemplo, en Shifal es solamente 2 gigabytes. También son formatos de datos abiertos que se pueden utilizar en diferentes tipos de programas, facilitando así la labor del usuario y también el intercambio entre diferentes plataformas. Un archivo Geopackage se compone de un solo archivo y eso también, a diferencia de los Shifal, que consisten en diferentes o numerosas extensiones. Aquí vemos cómo se ve un Geopackage en Windows Explorer o Finder para usuarios Mac. Es solo un archivo. Y también vemos cómo se ve el mismo archivo en Geopackage en un navegador JS como QJS o RGS Pro. Ahora, aquí en QJS, voy a crear un Geopackage. Para esto, abro la sección de Añadir Geopackage y voy a navegar hacia un lugar donde he guardado un folder que se llama Geopackage. Esto lo he hecho para tener una mejor organización. Ahora, aquí pongo aceptar y he conectado el directorio al lugar donde he guardado ese folder. También pongo un nombre y en este caso voy a crear una tabla nogeo espacial para crear el Geopackage. Voy a agregar dos campos. Uno que es un nombre. El nombre del campo se llama nombre y lo voy a poner en 20 de longitud. Y de ahí voy a añadir otro campo de descripción con una longitud de 100 y lo voy a añadir también con uno de los campos. Y de ahí hago clic en aceptar y después voy a verificar que el Geopackage se ha sido creado. Voy a mi navegador y busco el lugar donde tengo ese folder de Geopackage y veo aquí que ha sido necesariamente creado el Geopackage y la tabla. Ahora, también puedo conectar directamente el Geopackage que he creado a la sección de Geopackage. Hago clic en esa sección y navego hacia el mismo lugar donde he guardado el Geopackage que acabo de crear. Y como ven acá, también lo he podido conectar de esta manera a mi navegador. Ahora, el siguiente paso es voy a exportar una capa de un Geodatabase hacia el Geopackage que acabo de crear. Como ven acá, tengo una capa de polígonos dentro de este Geodatabase de avistamiento de aves. Voy a exportar el polígono o la capa de polígono. La selecciono y hago clic en exportar y el formato está ya en Geopackage. Navego hacia ese lugar donde he creado o he guardado el Geopackage que acabamos de crear. Voy a cambiar el nombre un poco, solamente ponerle una mayúscula al comienzo del nombre. Voy a cambiar la proyección a la misma proyección que tiene la capa en el Geodatabase. Es un polígono, así que voy a cambiar esto hacia polígono. Hago clic después en aceptar y veo que la capa ha sido exportada satisfactoriamente. Ahora aquí en el Geopackage verifico que la capa esté ahí. Como vemos, campo de estudio está ahora en el Geopackage que estaba antes en el Geodatabase. Voy a añadir esta capa a mi proyecto. Como vemos acá, la primera capa del campo de estudio es la capa que es del Geopackage. Puedo verificar esto abriendo las propiedades y ven ahí la ruta en este caso de esta capa. También voy a abrir la tabla de atributos para ver que todos los datos hayan sido pasados. Esto es todo. Espero que este video de Geopackage les haya servido. Si tienen preguntas o comentarios, por favor háganmelo saber en la sección de comentarios. Y también, por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal para poder ayudarme a seguir haciendo más videos de Geopackage que les pueda servir a ustedes. Muchas gracias.